¿Qué pasa? ¡Ey! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Estamos esperando a José A ver si llega a puntual Todavía no ¿Qué tal? ¿Con ganas o qué? Un poco de frío vamos a pasar Nos estábamos comentando ahora Máximas de menos uno, mínimas de menos ocho Espero que vayas abrigado Esperemos que poder ir a pescar Y sacar muchos bacalaos Ahora tendremos que hablar con José cuando llegue Si el bacalao vuelve nada Para adelante, para abajo, para arriba Un poco de cuñadismo Un poco de conversación de cuñaos Yo me pido un documental de la ciudad geográfica Por las preguntas random que puedan surgir Yo vengo empollado Me sé hasta el nombre de la especie en latín Eso es importante El gadu ¿Qué pasa chicos? ¿Estás listo? ¿Dónde está el loro y esas cosas? Es verdad Pues no habéis quedado para ir a la ruta del bacalao Me estáis jodiendo digo tío ¿Alguien ha traído las pirulas? A Valencia no Aquí te he traído las pirulas para tu ruta del bacalao Y no tener accidentes ¿Esto que es una misubishi o que? Bueno chicos, ruta del bacalao, Islandia Se vienen cositas Se vienen cositas ¿Qué te has dicho? Es verdad Yo se lo digo Me sacas el surto tío Claro tío Yo maravillas no puedo hacer Por favor, quiero que alguien que trabajara en la tele en la época confirme este bulo Porque yo siempre lo he escuchado Que Sara Montiel obligaba a los cámaras a ponerle una media para hacerle filtro Sí, sí Y además cantaba como una almeja porque tú veías cuando enfocaban al presentador Que se veía con arrugas y la paga se veía como difuminada, ¿sabes? O sea, Sara Montiel murió, ¿no? Sí, ya tenemos tío ¿Murió? Sí, Sara Montiel Sí, esta es la edición Pero, pero, ¿tú conoces a Sara Montiel o no? De Rumania Ah, de Rumania, hostia Vale, vale Pues no, no, Sara Montiel no está por ahí Vámonos ya, ¿no? Vamos al lío ¿La has preparado o no? Estoy ready, sí, tío ¿Con ganas de cazar bacalao? Pues no íbamos a la ruta al bacalao, tío Es que no me entero Te hemos engañado, tío No me entero de nada, tío Me iba a comprar un Ford Fiesta de segunda mano Un XR2 ¿No, eh? Era ibuprofeno Uy, uy, uy Era ibuprofeno ¿Qué ha pasado, qué ha pasado? ¿A qué ha pasado, José? Se ha liado, se ha liado Se ha liado Grava, grava Eh, hostia, nene, carterista ¿Qué dices? Sí, sí ¿Dónde? Estas dos Estas dos ¿Cómo lo sabes? Hombre, míralas, tío Míralas cómo se piran Hostia Míralas cómo se piran Mira, esto es Barcelona Esto es Barcelona, tío Mira las carteristas Cómo acaban de intentar quitarle la cartera Y se piran las dos Qué morro, tío No les da tiempo a detenerlos cada día Porque yo creo que solo te pueden detener una vez por el mismo modelito al día ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo he visto cuando saliste a pescar y pasa este mal, ¿no? Sí, pero esto ya la ruta lo ha ganado y ahora hemos droga y no te preocupes La droga está controlada Ahora ya estáis, ya ¿Has comprado biodramina? ¿Y cafeína? ¿Cafeína? ¿Hemos comprado cafeína? Con cafeína Biodramina con cafeína lleva cafeína Islandia que está preparado para todos Hostia, huele de mañana todavía con pinzas Claro Claro, claro Es que, digamos, el vuelo ese es muy cabrón Porque hay que ir pegado a la montaña, girar toda la montaña y aterrizar Y eso, si hay un poquito de viento, un poco alto, ya los vuelos no salen Bueno, ¿hacemos un cafeo o qué? Sí, claro Si tú quieres que se te levantan las ruguitas, te sientas al lado del siempre Vea, a mí me ponen aquí puteado ya Enrique, tío ¿Qué pasa aquí con el servicio? ¿Dónde está el servicio, Enrique? Hostia, Enrique ¿Estamos haciendo rico a mi amigo Enrique Tomás, no? Enrique, no vean los bocadillos estos de bellotica ¿Eh? En el aeropuerto, Enrique Normalmente en un negocio normal hay dos socios Está el emprendedor y hacienda Aquí hay tres, está el emprendedor de la hacienda y el aeropuerto, ¿sabes? Que el aeropuerto se lleva un tercio Dani, hazme presentaciones Bueno, pues el viaje lo hacemos con nuestro creador de bacalao que es Island Seafood Entonces tenemos a Magnus, que es el CEO de la compañía Y a Manuel, que es el director comercial Island Seafood Ibérica Island Seafood Ibérica Vamos a explicar un poco todo lo que hacen Y si hay suerte y el tiempo lo permite, iremos a pescar bacalao Y nos acompaña Raúl Que es del Team Bacalao Team Bacalao Dani Y el calvo de malas vibras Que nos acompaña Raúl Ese, que nos la dice Oye... Empócalo desde abajo Empócalo desde abajo Empócalo desde abajo Es que... A un día hora ya Se queda con el calvo El calvo de malas vibras Osea a mi me han llamado también a muchas cosas Pero el calvo de las malas vibras Fue lo mas, fue lo mas Xavi Lafite, para los que no son haters. Bueno, ahora no podemos tener con ellos una conversación de cuñaos sobre el bacalao, porque se lo saben todos, ¿no? Básicamente, vosotros vendéis bacalao, solo. 50% en este video. ¿Y qué más vendéis? Gambón. Gambón, hostia. Con vendencia aquí a... Sí, sí. Pero Gambón de Islandia. Éramos propiedros de Sirena de Gambón también. Hace unos años. Gambón de Argentina. En Puerto Madre. También, ¿no? Tenemos una fábrica en Puerto Madre, sí. Hace ya 10 años o 11 años. Estamos en el Gambón mucho antes que Bosco, ¿eh? Saludos, Borja. Hostia, Borja, no te lo tomes a mal. Corazón partido, corazón partido. No, no, está súper bien, porque el tío hace el contenido de puta madre, con 20 instagramers, con lo cual, imagínate la repercusión que tiene. Y, claro, este que iba con la barbacoa, es que... A nuestra tienda del Vendrell, con una barbacoa, como si fuera el carrito de la compra. Coge una caja de Gambón. Pero entró dentro, porque yo vi el post de Instagram y estaba fuera. Entra, entra, entra. Entra, entra y... Como si fuera un carrito, tío. Este es el Gambón que posee a pescar a Argentina. Ahí lo pone ahí dentro y se va a la caja, ¿eh? Y lo paga y dice 18,99. Ah, no. Y después hizo una history publicando los hechos. Haciéndolo, sí, sí, lo vi, lo vi. Pues la coña, ¿cómo le queda al tío de la barbacoa? Es marketing cruzado, ¿no? Y al final que hay... Al producto y a la compra. Claro. No, no, y aparte luego la imaginación que tiene. Hoy he reposteado también uno de una chica que le decía al marido, dice... Tengo, quiero comer mañana paella, agua, a comprar... Preparado de paella, ¿sabes? Bien válido. De calidad. De calidad. La verdad es que la gente, la gente le echa una imaginación. Pero que, oye, los guionistas de la tele... Se quedan cortos. Se quedan cortos, de verdad. Te lo digo en serio. Es una cosa criminal. Bueno, pero... Yo le he reposteado y le he dicho a la chica... Hostia, me ha encantado la historia esta de con el marido de la paya y tal. Y vamos a ver, hazme un guioncito un poco más largo, ¿sabes? Me dice, no te preocupes, ¿sabes? No te preocupes, le odio. Ya lo tienes. Ya lo tienes. Así que el que se anime a hacer guioncitos chulos con producto de la sirena, será reposteado. Mira, entre tú y yo, al final... Es que podríamos monetizarlo si quisiéramos, ¿sabes? Porque es infinitamente más barato que hacer una cuña en la radio, ¿sabes? Y tienes mucha más llegada y más repercusión. Seguro. Y es una llegada mucho más neutra, ¿sabes? No es lo mismo que tú digas que el producto es bueno que que alguien diga que el producto es bueno. Yo creo que los impactos se pueden multiplicar perfectamente por tres. Tienes mucha más credibilidad. O que te lo haga un influencer, que sabes que está todo el día promocionando cosas y que es una publicidad pagada. Que lo haga alguien porque sí, porque lo cree, es que tiene mucha más autoridad con la gente. O sea, no es lo mismo si cobras por ello que si no cobras. Que si no cobras tiene mucho más valor. Todo el mundo ha pedido bocadillos y yo estoy aquí grabando la conversación de cuñados. Aquí en la mesa, ¿sabes? Digo, oye, perdón mi bocadillo y que no hay bocadillo, ¿sabes? ¿Qué quieres, Eric? Un bocadillo y jamón. Y me trae una Coca-Cola. Eric, tío, no pasa nada. La última vez te dejamos y tuviste que hacer otro top. Esta vez ya, sin cenar. Ya, ya, esto es el zoom. ¿Qué hacéis vosotros a nivel de marketing? Topo. ¿Cómo? Realmente, aparte de participar en las ferias, porque nosotros somos un poco business to business. Ya. No tenemos mucha marca hacia el consumidor final, pero estamos detrás de la mayoría que está con el bacalao distante. Y mucho va lo que será restauración. ¿Pero no hacéis nada para generar más tráfico de consumo hacia el producto? Participamos en un proyecto donde vamos dando clases o enseñando a los cocineros aquí en España. Un poco qué es bacalao, cómo salar, cómo cortar. Y esto un poco como para el futuro, para que ellos sepan cómo usarlo cuando salen a trabajar como cocineros. O sea, al final hacéis una función más de prescripción, ¿no? De ir a hablar con los cocineros para intentar comentar eso. Pero más en las escuelas de cocina, con los alumnos. Cuando hacemos concurso, ¿quién cocina mejor bacalao? Y esto hacemos a través de este proyecto que participamos todos los fabricantes de la Calabanistandia y los vendedores. Pienso que nosotros, más o menos, la venta en retail no llega más de un 16%. Hay como un 50-60% que es venta en hostelería. Y efectivamente llega vía un distribuidor, pero el distribuidor no es el cliente. El cliente es el cocinero que le pide el producto al distribuidor. Y esto por eso nosotros, es decir, que si el cocinero cambia de restaurante, va pidiendo a su nuevo jefe, le va pidiendo nuestro producto. Porque de alguna manera la calidad, esto lo hemos conseguido mantener durante mucho tiempo. Yo el mejor fish and chips me lo comí en Islandia. Y es lo que quería hablar contigo. Yo creo que el tema pasa por mandarlo cocinado. Pero cocinado no. En plato preparado, fácil. Pero no en plan listísimo, ¿sabes? Cocinado en plan la comida de la semana. Eso pasa por... De poderte mandar un menú para la semana, con todos los platos, para los siete días que lo tengas organizado, como hacen algunos operadores que hay, ¿no? Y he estado viendo algunas webs, sobre todo de Estados Unidos, que la verdad es que están puteando muy bien. Donde no solo te ponen la cantidad de grasa, la cantidad de proteína, la cantidad de tal. Está muy enfocado al cuidado. Yo creo que la gente se cuida cada vez más. Eso asociado a un servicio nutricionista, ¿sabes? Y... 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 Y linkado al comida saludable. Nosotros queremos un montón de platos. ¿Habría que ver... ¿Cualmente creen que el mercado no está maduro para eso? Yo creo que está de sobra el maduro, ¿eh? ¿Verdad que en Mercadona no hace más que probar y sacar? Sí, pero Mercadona... O sea, mira, el Chocas y el Reven han hecho un... Yo estaba hablando el otro día con el Reven y tal, y le decía, hostia, tío, ahí... La habéis hecho bien, porque os habéis anticipado, pero yo a nivel de negocio hubiera cambiado alguna cosita, ¿sabes? Porque, claro, los tíos han roto stock, ¿sabes? Han roto stock, porque dependen de un proveedor. Han entrado una empresa de alicante, me parece que, ¿no?, que hace platos preparados. Como un Wittaka, pero más pequeño. Y claro, con el ruido que hacen ellos, habrán roto nada. Entonces yo le dije, digo, tío, tú tenías que haberte montado una web y haber contactado con siete proveedores. Y haber trabajado internamente todo el contenido, de qué es lo que quiero dar, cómo lo quiero dar y tal, y Pascual, y no tener un proveedor, tener seis, que te dé flexibilidad, porque si no... O sea, claro, es que estos tíos, es tan brutal, tienen millones de seguidores, que dicen, oye, ¿qué hoy vamos a hacer? Bacalao para comer. Y empiezan a caer... Dependen bacalao. Claro. Entonces, claro, o se preparan, o es como tener un buen marketing con una mala huevo. Es exactamente lo mismo, tío. Cuando no eres capaz de recoger todos los pedidos, y yo creo que no... No estoy contigo con que el mercado no esté maduro. Yo creo que los chavales cada vez cocinan menos, y cada vez se preocupan más de lo que comen. O sea, ellos comerían mejor. Y les encanta... O sea, tú vas a los gimnasios, está lleno, tío. O sea, no hay gimnasio que no esté lleno, y cada vez la gente se cuida mucho más. Sobre todo los de 40 para abajo, ¿eh? ¿Es top 3 el Bacalao para nosotros? Ahora mismo, este año es top 2. Lo miré antes de venir y... O sea, top 2 compañías. Después del Salmón... Después del Salmón es Bacalao. Por encima de la dos luces, encima de la berlusa. Desde que he comprado la Sirena, y nos hemos dado cuenta de todo lo que significa la Sirena, o sea, la Sirena tiene una historia, y la historia también la han forjado los proveedores. Yo creo que muchos proveedores, y vosotros sin duda, habéis apoyado a la Sirena en los peores momentos, cuando era muy difícil creer en el proyecto. Y, joder, el libro este que hizo el otro, el Casabilla, pues ahí se ve los milagros que se hacían en la Sirena en una época muy dura, ¿no? Nosotros, y lo hemos transmitido al equipo de sal, cuando entramos en una compañía no es para vender, o sea, es para ordener. Lo que pasa que cuando nos hemos percatado de todo lo que había que ordenar, pues obviamente hay mucho trabajo. Es un proyecto muy chulo, o sea, yo estoy muy contento con el proyecto, pero en realidad tenemos mucho curro por delante. Tenemos años de trabajo y de ordenar. Se da cuenta que en la Sirena los últimos 25 años, o 20 años prácticamente, la inmersión dentro de la propia compañía ha brillado por su ausencia, ¿sabes? Entonces, claro, ponernos al día ahora en dos, tres años que llevamos, es que hubo un momento ya de como de ansiedad, ¿sabes? De, hostia, queremos arreglarlo todo de golpe y era imposible. Pero vamos, no tengo ninguna duda que el proyecto es la bomba que ha hecho 40 años y va a hacer 40 más, por nosotros o sin nosotros, pero creo que es un proyecto bestial y que creo que ahora nosotros le vamos a dar una segunda marcha ahí a tope y le vamos a hacer que el tema cambie. Pero bueno, ya te digo, o sea, en mi caso, que es una empresa familiar ahora y que mi intención es que por aquí aparezca uno de mis hijos o mi hija a vender vagal agua algún día, ¿sabes? Estamos apoyándolo desde la holding, por supuesto, no queda otra, ¿eh? Con toda la pasta que he puesto, macho, solo le falta ahora que, ¿sabes? Con toda la pasta que pague de más, solo falta no apoyar, me cago en la puta, ¿sabes? Pero bueno, suele pasar, ¿eh? Yo no consigo nunca comprar una empresa sin equivocarme, o sea, siempre me suelo equivocar. Y en La Serena me equivoqué de unos cuantos millones, ¿eh? Let's go, ¿eh? Porque si no... Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Nene, Ferran Adriado, puto genio, o sea, ese tío es lo más... O sea, yo lo he conocido dos o tres veces, he estado hablando con él, pero yo creo que la tramontana les da, ¿sabes? Y se convierten en genios, tío, o sea, es como Dalí, o sea, yo te lo juro, mira, pero es de punta, tío. Lo más sagrado, ¿eh? Yo estaba sentado con él, escuchándolo, y me daba la sensación de estar delante de un genio, tío. ¿Pero qué ha dicho en el vídeo, José? Que hace referencia a mí y tal, y estaba en un... Estaba en un... Estaba en un programa de tele, y claro, luego los de la tele me llamaron y tal, para hacerme una entrevista. Porque obviamente los de la tele no tenían ni puta idea de quién yo era. Pero al decirlo Ferran Adriado, pues parece que tuvo su efecto, ¿no? Eso está muy bien, tío. Pero claro, Ferran Adriado es el puto amo, tío. O sea, ese tío se ha pasado la pantalla tres veces, loco. Es que viene el vio de frío, ya nos vamos pa' Islandia. Ya nos vamos pa' Islandia. 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 corre 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 la canción del viaje la ruta del bacalao lo podríamos conocer podríamos conocerlo chimo un llamamiento a ti quieres venir a nuestro podcast explícanos a qué te dedicas ahora cómo has emprendido después de la mishwishi vais mucho a islandia sí bastante cada cuando seis veces un poquito business class este no es tan este no es también es como el de argentina el business que no había presupuesto para esto que somos pobres el negocio muy maduro 90 años el airbus a 300 será por los 300 pasajeros mira lo que dice el raúl claro el airbus a 300 efectivamente fue el primer airbus que hicieron que está allí expuesto en el museo gañán pero el a320 nunca habíamos encontrado un avión donde pudiéramos poner el móvil y ya se puede poner la innovación en el aire aviones del siglo 21 chavales la gente lo usa tío esto solamente funciona en los aviones islandeses chaval para los haters de eni que decís que cuando graba le tiembla el pulso chavales no soy yo el problema de la cámara es que usamos las cámaras del podcast vale esto es la cámara del podcast esto no es una cámara pensada para estar persiguiendo a jose todo el rato y claro pues la cámara no tiene estabilizador y tal jose ha leído todos los comentarios y ha dicho hay que solucionar eso y hemos comprado un estabilizador la cámara buena la cámara buena que estabiliza vale 11.000 pavos y me dice jose no hay presupuesto o sea es rico para lo que quiere para mejorar la calidad de los vídeos de youtube no es rico ahí es pobre no un estabilizador de 500 euros vale cámara de 11.000 no quiere mira mira enfócalo enfócalo que di algo y algo de fíndete de fíndete rico para lo que quieren a la hora de gasto yo de mil pavos una puta cámara antes de estabilizador que me la afloja a jaja 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 yo creo que habría que poner ella la cámara no hola esto no se puede ir en un avión aquí lo de las luces mal no o sea para dormir te ponen a dormir te ponen la luz y luego te la quitan tú 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 qué significa ese diluvio universal que está cayendo tío como habéis sido vosotros intentando yo no yo no he dormido nada si un poquito ha visto la cabeza siempre pero esto es la edad la piel de bacalao se utiliza para regenerar piel en quemados se les pone la piel de bacalao encima de la piel gente con quemaduras y se regenera la piel antes más rápido exit to iceland la cura de sueño esto es un trabajo de rico ojalá pudiéramos 22 horas chavales y eso ni eso vamos a tener aquí hago de toda la ruta de bacalao es que no se ha enterado todavía estamos en súper plena probabilidad de aurora morena no estamos sobre una el rojo mira ves estamos así esto dice el rojo dice dice rojo 50 por 100 o más de posibilidades de ver aurora que es la máxima pues estamos indebidos estamos en la la maldita aurora vamos a buscar la aurora vamos a buscar la aurora ahora tenemos la aurora ahí está no existe el frío solo existe gente mala no me gustaría quedarme la broma del día llamado casa del viaje más aquí si te quedas el taxi hasta el hasta el hotel vale como 140 o 150 euros vale casi y todos te sacan los ojos por lo que no el taxi es yo creo que la última vez pagué 130 o 140 o sea y el el avión puede costar depende la última vez que viene a dos puertos pagué 50 euros por el avión y 150 por el taxi jajaja no tiene ningún sentido eh no tiene ningún sentido qué locura si me sube ser el bacalao luego debes ser más noche de la paga vamos a ver vamos esto sí eh todos estamos a ver está eric está eric bastante más ancho que el avión eh vaya cambio voy a pegarme una sobada ahora ya niña que frío fresquito hace fresquito pero sería como un frío de enero de enero de málaga como dice jose hemos llegado esto está guapo esto eh qué guapo tío qué guapo tío esto no sabía si iba a ir bien bien vestidos y que hay chaqueta para qué guapo tío chulísima parece en mayweather eh bueno entonces ya nos vamos a subir y mañana y mañana y mañana y mañana hay noche que salir vale pues venga va ya con todo va a irnos hasta luego chavales me quedo aquí hasta luego bueno aquí desde desde islandia desde la otra punta del mundo con el tiempo que nos acompaña anima a todo el mundo a escaparse a pegarse una escapadita a esta isla eh sin duda un sitio muy recomendable y bueno los que no queráis venir y queráis comprar algo de algo de de souvenir ya sabéis que vamos a traernos el mejor bacalao para la campaña eh tenéis aquí eh el enlace donde podéis tirar de buen bacalao de islandia y por favor eh cuando vengáis no vengáis a este tipo porque esto está fatal suerte que fuimos a pescar ayer si hubiéramos tenido que ir a pescar hoy yo no lo quiero ni pensar así que bueno quien quiera disfrutar del bacalao y no tener que pasar este percal ahí tenéis el enlace un saludo ahí el vídeo vamos el vídeo vamos a ver el vídeo vamos a ver y y y y Gracias por ver el video.